Hola que tal amigos, el día de hoy les quiero mostrar como podemos conectar un micrófono de radios Icon, de los que están colocados en base. De este lado tenemos lo que viene siendo aquí el micrófono transistorizado y tiene cuatro cables de colores, en este caso tenemos un rojo, un verde, un blanco y un negro. De este lado les tengo la explicación de cada cable, por ejemplo aquí nos vamos a, bueno aquí dice que el rojo es para activar el PTT, o sea este rojo es para activar el PTT que se activa de este lado. En seguida tenemos el cable de color verde, ese cable de color verde es para el audio output o lo que es lo mismo, micrófono más, o sea el positivo del micrófono. Después tenemos un cable de color blanco, ese cable hay veces es blanco y otras veces es amarillo, ¿sale? Entonces es blanco o amarillo y ese cable es una tierra para un sistema de intercomunicación, o sea cuando nosotros tenemos una diadema, ¿sale? Y en la diadema nosotros en el mismo momento tenemos micrófono y parlantes allí en los oídos. Bueno, en este caso este solamente es un micrófono y este cable, el blanco, está conectado directamente a la base de aquí de un transistor que aquí debería estar pero no está, porque este como les repito nada más es micrófono. Después tenemos el cable de color negro, ese es el audio input o también conocido como mic menos, ¿sale? Aquí está, este cable está hasta el final, es el negro, es el mic menos, ¿sale? Aquí los más importantes que deben de tomar en cuenta es el rojo, repitiendo, claro, ¿no? Rojo, PTT, verde, mic más y negro, mic menos, ¿sale? Ahora bien, esto es del lado donde está el micrófono, pero ahorita nos vamos a ir al lado donde está el conector, ¿sale? Aquí tenemos un conector de 8 pines, este conector de 8 pines tiene aquí en la parte donde estoy señalando, tiene una pequeña hendidura, esa hendidura nos indica el inicio del conteo de los pines, ¿sale? Estos pines se cuentan en el sentido de las manecillas del reloj, entonces tenemos que el primer pin que está al lado derecho de la hendidura es el número 1, luego el 2, 3, 4 aquí abajo, 5, 6, 7 aquí arriba y el pin 8 es el pin de en medio, ¿sale? El pin que está en medio. Ahora bien, en nuestro diagrama, en nuestra explicación, estamos poniendo que el pin número 1 corresponde al cable de color rojo que es para el PTT, entonces si ustedes observan, aquí donde está la hendidura está el pin número 1 luego luego a la derecha y es el cable de color rojo, ¿sale? Después tenemos de este lado tenemos el pin número 8 en la parte del centro, entonces de este lado tenemos del lado izquierdo el pin 7, 6 y 5 y esos pines que son 7, 6 y 5 son los que ya les describí aquí abajo, el pin 7 es el negro y es para Mike menos, el pin 6 es blanco o amarillo, en este caso tenemos blanco, blanco o amarillo y es para tierra de intercomunicación, ahorita no se está utilizando y luego sigue el pin 5 que es este que está de aquí de este lado del lado izquierdo y ese es el pin verde y es para el audio output o Mike más, ¿sale? Otra vez repitiendo, rojo PTT, negro Mike menos y verde Mike más, el blanco les repito ahorita no se está utilizando, sin embargo si se está dejando conectado, ¿sale? Pues básicamente es todo, espero que este video les sirva y por ejemplo si algún día ustedes tienen duda y no saben dónde van sus cables conectados, lo que pueden hacer es un seguimiento de las pistas de la tableta, en este caso yo para guiarme y encontrar que el rojo era el PTT, pues solamente apliqué una prueba de continuidad entre el punto rojo y el switch para hacer el PTT y luego en el caso del cable verde, igual me fui siguiendo la línea y concluí con que viene siendo el audio output o lo que es lo mismo Mike más y el negro Mike menos, ¿sale? Bueno amigos, esto es el video, es un poco este corto, espero que les sea de utilidad, regálenme un like y suscríbanse a mi canal, ¿sale? Que tengan buenas noches y que estén muy bien, voy a dejar esto quietecito un ratito para que le puedan tomar captura de pantalla y se puedan guiar en la próxima. Este pedacito de video agregado es para explicarles de que estos cables se ven allí pelados, pero solamente los dejé allí para que ustedes pudieran ver dónde van y cómo están los colores, ¿sale? Pero ustedes deben de saber de que todos los cables que nosotros pongamos debemos de colocarle un aislante alrededor porque allí no se ve, pero ese conector va cubierto por una carcasa metálica y entonces no queremos de que nos suceda un corto o le estemos metiendo una falla o ruido ahí a la comunicación, todo porque nuestros cables estén chocando.